Yo, baila contigo Contigo, bailar contigo, nena y tu conmigo Quiero bailar contigo nena Toda la noche hasta que el sol aparezca mujer Tu movimiento de cadera junto a tu roce Me enseñan a otro nivel Me has llegado a otro nivel Tú tienes flow, baila dembo Tu movimiento a mí me impactó Con esa cadera me levantó Dale mami, haz un salto Nos vamos al primer impacto Baila tan rico como Shakira Tú le ganaste si eres latina Me tomo un trago, me tomo dos Pago de a mil y entro a tu show, show, show Bomba Es que a ti te gusta el baile Vente conmigo a gozar Porque a ti te gusta el roce Vente conmigo a parranquear Es que a ti te gusta el baile Vente conmigo a gozar Porque a ti te gusta el roce Vente conmigo a parranquear Bota, Bota y Se Curifán Voy a bailar contigo nena toda la noche hasta que el sol aparezca mujer Tu movimiento de cadera junto a tu rosé me hace llegar a otro nivel Me hace llegar, me hace llegar a otro Tú en una esquina con tus amigas, yo con la banda en la tarima Enciendes la pista con tu meneo, me tienes guillado cada vez que te veo Con esta canción nos fuimos de viaje, tu flow me contagia, mami no pares Bailas en Bahama, también en Miami, haces entrada y se enciende la party Es que a ti te gusta el baile, vente conmigo a gozar Porque a ti te gusta el rosé, vente conmigo a parrandear Es que a ti te gusta el baile, vente conmigo a gozar Porque a ti te gusta el rosé, vente conmigo a parrandear Vente conmigo, vente conmigo a parrandear Vente conmigo, vente conmigo a gozar Quiero bailar contigo nena toda la noche hasta que el sol aparezca mujer Tu movimiento de cadera junto a tu rosé me hace llegar a otro nivel Este es una colaboración más de R2 Con DJ David Sectorify JJ507 Pretty White Panamá Para el mundo De todo DJ Baila ¡Baila! Música 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 Gracias por ver el video.